Hola muchachos, una cuestión que se viene dando, llevamos 12 días después de las elecciones del Perú y queda una pregunta dando vuelta, que va a pasar con Perú, hay una todavía, hay actas que deben ser revisadas incluso se había metido Naciones Unidas por intermedio, incluso apareció una carta de ex militares piden a las Fuerzas Armadas negar a Castillo si no acepta el reclamo de fugerismo esto fue publicado en Lima el 17 de junio, el portal F, una carta firmada presuntamente por ciertos oficiales en retiro que piden los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas peruanas desconocer a Pedro Castillo si este se proclama como ganador en el balotaje sin que se hayan aceptado los reclamos de la candidata Keiko Fujimori fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron a EFE que los jefes del comando en conjunto de las Fuerzas Armadas de ese país recibieron una masiva en la que sostienen que las autoridades militares no podrían aceptar un jefe supremo ilegítimamente investido producto de un fraude o fruto de irregularidades que les parece a ustedes así está la cuestión dentro de Perú incluso tengo la carta aquí en la pantalla donde la estoy viendo carta número 001 OORFFAA-P1-SRP señor general del ejército César Astudillo Salcedo, jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú señor almirante Ricardo Meneses Calles, comandante general de la Marina de Guerra del Perú señor general del ejército Manuel Gómez de la Torre Aribar, comandante general del ejército del Perú señor general del aire Rodolfo Pereira Cuneo, comandante general de la Fuerza Aérea del Perú presente, dice la carta y la carta incluso va por artículo artículo 46 nadie debe obediencia a un gobierno usurpador dentro de un numeral artículo 169 nuestra constitución queda establecida que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú están subordinadas al poder constitucional bueno y fue firmada y termina con las siguientes frases el futuro de nuestra patria está en sus manos y como guardianes celosos de la democracia está en la obligación de cumplir con sus deberes asumir sus responsabilidades la nación así lo demanda Dios guarde a ustedes esa es un estrozo de la carta ¿qué les parece a ustedes? deja el comentario abajo Castillo, la verdad las cosas, esto preocupa porque como le dije anteriormente, son 12 días gracias 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 Gracias.